En este espacio te hemos hablado de bebidas famosas por el mundo, pero la comida no puede quedarse fuera de los datos curiosos de este espacio. Es por eso que en esta nueva sección curiosa te hablaremos sobre platillos del mundo que se han vuelto patrimonio cultural de la humanidad y que estamos seguros que te sorprenderán. Y para arrancar con la sección te hablaremos de un sorprendente y curioso platillo que si eres fan del K-Pop y los doramas estamos seguros que ya habrás escuchado de él. Yo soy Dekotapia y este es mi canal de curiosidades, un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Es por eso que de curiosidades presenta Kimchi, todo lo que debes saber. El kimchi es un plato tradicional coreano que consiste en verduras en escabeche, que se sirve principalmente como guarnición con cada comida, pero también se puede servir como plato principal. El uso del kimchi en la cultura coreana se remonta a miles de años atrás. Se sabe de este uso tan antiguo a través de muchos testimonios escritos, como el famoso libro de los tres reinos de Corea, que fue publicado en el año 269. A continuación te daremos algunos datos curiosos y sorprendentes del kimchi. 1. Los surcoreanos consumen 1.6 millones de toneladas de kimchi al año, en el desayuno, el almuerzo y claro, la cena. 2. Aunque en un principio no era picante, todo esto cambió cuando el chile llegó a Corea, alrededor del siglo XVI, cuando los comerciantes portugueses lo importaron desde América. Un par de siglos después se añadió a la receta del kimchi, dándole el sabor picante que lo caracteriza. 3. Aunque existen más de 250 variedades de kimchi, los ingredientes principales son el ajo, el jengibre y la col china. Existe un dicho en Corea que dice, hay tantos sabores de kimchi como madres en Corea. 4. Durante la propagación mundial de la gripe aviar, allá por los años 2004 a 2006, el kimchi causó auténtico furor en el este asiático. Mientras en China y Japón la población vivía atemorizada por la cantidad de conciudadanos afectados por el virus, Corea parecía capaz de aludir la enfermedad. El motivo, algunos científicos lo tenían claro, el consumo de kimchi. Desde entonces no se ha dejado de hablar de sus milagrosos beneficios para el cuerpo y el alma. 5. El kimchi aporta una gran cantidad de vitaminas A, B y C. Los ingredientes base del kimchi, la col, el jengibre y el ajo, cuentan con unas propiedades fantásticas que combinadas logran hacer sinergia y aumentan su valor nutricional de una forma increíble. Si te está gustando este video, no olvides regalarnos un like o compartirnos tu opinión para seguir mejorando y claro, crear mejor y mayor contenido. Puedes compartirnos tu opinión sobre algún tema y con gusto hablaremos de él en los próximos videos. Continuemos con los datos curiosos. 6. Los probióticos del kimchi también son capaces de fortalecer nuestro sistema inmunitario, logrando que sea más resistente al ataque de bacterias nocivas y enfermedades. Además, es capaz de frenar el desarrollo y crecimiento de las células cancerígenas del cuerpo. 7. El kimchi fue enviado al espacio a bordo del Soyuz TMA-12 con el astronauta surcoreano Ji So Jeon, después de un esfuerzo de investigación multimillonario para matar las bacterias y disminuir el olor sin afectar el sabor. 8. El 22 de noviembre de 2017 se utilizó un doodle de Google para celebrar al kimchi. 9. Dale su importancia en la cultura coreana que tiene hasta su museo. En Seúl, el Museo Kimchi Kan promulga la cultura de este alimento milenario y conserva un espacio a temperatura controlada similar a un refrigerador. 10. Los coreanos cuando posan para una foto dicen kimchi en vez de decir whisky o patata en el caso de España. Y ahora que conocimos estos datos curiosos, dinos, ¿para ti cuál fue el más sorprendente? Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Has probado el kimchi? ¿Te gustaría probarlo? Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros suscriptores curiosos que son Marco Canaviri, Steve Master, Juan Carreño, AlbuenMarioF13, ElGatoCarajo, Star, Ángel Gabriel Velasco, Hassi, Lonchi Ramírez, Abdiel Riglés y por supuesto a mi esposa Lu. Por mi parte es todo familia curiosa, nos vemos la próxima. Te mando un saludo curioso. Gracias por ver este video. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita y claro, dejarnos un maravilloso comentario para saber tu opinión acerca de este contenido. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en la siguiente de Curiosidad. ¡Gracias!